Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Virgo? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen y son nuevos en el canal que les llegó este vídeo, seguramente si les llamó la atención el título, ingresaron a este canal, es porque algún mensaje tienen que escuchar en esta lectura, así que les pido que se concentren, se conecten y se queden hasta el final, porque mensajes son los que sobran en esta lectura para ustedes de sus guías, sus ángeles, sus arcángeles, para resolver la situación que tengan que resolver o aclarar lo que tengan que aclarar, ¿sí? Son lecturas generales, no son personales, tenés que tomar lo que te resuena y lo demás lo soltás y que llegue a quien corresponde y si necesitas profundizar en alguna situación en particular, te comunicas por whatsapp a los números que están en la caja de descripción y coordinamos una consulta personal y privada conmigo y ahí aclaramos todo, Virgo, vamos, Virgo, de sol, luna o ascendente empezamos con el oráculo de los siete chakras y te salió la energía de la fe, Virgo, conectá con lo espiritual, quiere decir esto, conectá con tu tercer ojo, ¿sí? Con tu intuición, tenés que tener fe y creer que las cosas se van a resolver de una manera divina, eso es lo que te quiere decir el oráculo de los siete chakras, Virgo. Comunicación, comunicación, comunicación te dice el universo, conecto con el amor cuando tengo que comunicarme conmigo y con lo que me rodea, siento la intervención divina en mí que fluye mediante mis palabras y gestos, que así sea, si es, así será, decretalo, Virgo, comunicarse con amor, ¿sí? Hablarse con respeto a uno mismo y a los demás. Vamos, tarot de arcángeles para Virgo, tarot de arcángeles para Virgo, qué energías tienes que escuchar, Virgo, qué consejos, tarot de arcángeles, vamos, a ver, el número 16, transforma tu vida, 6 de Gabriel, me encantó, Virgo, y el 6 de Miguel, vamos todavía, arrancamos con todo esta lectura, Virgo, para vos, transforma tu vida, el número 16, arcángel Chamuel, una súbita revelación liberadora, te dice, deshazte de indecisión, ábrete a las oportunidades que ofrece el cambio, momento de transformar tu vida, Virgo, 6 de Gabriel, felicidades, has realizado un excelente trabajo, es momento de comenzar el siguiente proyecto, premios, becas o ascensos, Virgo, me encantó, 6 de Miguel, es la luz al final del túnel esta energía, ¿sí? Vino mi gatita, suspira de alivio y elabora nuevos proyectos, traslado o viaje para vos, Virgo, bueno, vamos a conectar, ¿sí? Con tus seres de luz, con tus guías, con tus ángeles, tus arcángeles, a ver qué mensaje tenés que escuchar, Virgo, conectate conmigo, respira profundo y vamos con tu lectura. Bueno, mucha dedicación y trabajo acá, ¿eh? En el área laboral, muchos proyectos que quizás te están generando angustia porque no están dando los resultados que vos estás esperando, Virgo, entonces eso te duele, ¿sí? querés que se empiecen a reactivar las cosas, ¿sí? querés que se empiecen a reactivar las cosas y que empiece a ingresar todo ese dinero que invertiste, que trabajaste, que te mereces, que proyectaste y quizás las cosas no están saliendo como vos planeás o en el tiempo que vos esperás que sucedan, ¿sí? Acá veo que hay personas que van a necesitar retirarse de algún lugar, ¿sí? viajar, irse, soltar alguna situación, ¿sí? para poder avanzar. Van a tener que cerrar alguna etapa, tomar decisiones, alejarse de situaciones poco transparentes, claras y personas que no están siendo transparentes y del todo honestas con ustedes, para poder avanzar hacia una estabilidad y un equilibrio, ¿sí? viene un nuevo inicio, viene una nueva propuesta, un nuevo contrato, un nuevo ofrecimiento, hay algún movimiento acá en la parte económica, ¿sí? de un nuevo inicio y una reactivación. Pero previo a eso vos vas a tener que definir y tomar decisiones y hacer una limpieza de la gente que no estaría aportando nada positivo a tu vida. Profesional, laboral, ¿sí? y económica, ¿sí? viene avance, desbloqueo, un nuevo contrato, una nueva posibilidad de generar ingresos. Pero previo a tu toma de decisión, cerrar lo que y hacer esa limpieza de personas deshonestas que tenés en tu entorno, que ya las conoces y sabes muy bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, Virgo. Y vos elegís si hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, ¿sí? Si hacés las cosas mal y después te salen las cosas mal, no vas a tener ningún derecho a quejarte, ¿sí? Ese es el consejo que tengo para darte. Nueva propuesta de alguna persona de poder de jerarquía con mucha estabilidad económica, una persona exitosa que viene acá con una propuesta sobre algún negocio que te va a presentar, algo que hay que equilibrar ahí. No veo que estés en condiciones de tomar una decisión por el momento. Veo que te vas a tomar un tiempito, vas a conectar con tu sabiduría interna, te vas a retirar de la situación, vas a evaluar, ver las cosas desde otra perspectiva y ahí recién vas a definir si realmente vas a aceptar este cambio, esta propuesta y lo veo súper positivo en el caso, que te definas, que analices y lo hagas, se van a desbloquear las energías de la fortuna en tu vida, ¿sí? Se va a expandir tu negocio, Virgo. Así que evalúa bien lo que querés hacer con esa propuesta, ¿sí? Tenés muchas ideas, demasiadas opciones en tu cabeza para analizar, para generar ingresos y para tener esa estabilidad que querés, ¿sí? Pero te falta ordenarte, Virgo. Es como que tenés las ideas, las pones en marcha, pero después soltás, dejas y te ocupás de otra cosa. Y así, permanentemente, no estás teniendo un equilibrio y un orden para tener una concreción. Para las personas de Virgo que están esperando la llamada de alguna persona del pasado, con la cual tuvieron una relación y hubo una ruptura o separación. Acá en las energías aparece esta persona del pasado con una comunicación, ¿sí? No viene con ningún cambio, viene con las mismas energías, en la misma postura, ¿sí? De rigidez, de ego y orgullo. Así que no veo, no veo que le des mucha importancia a esta comunicación, Virgo, ¿sí? Se cobra un dinero que te deben, se desbloquea alguna situación económica en tu vida, ¿sí? Puede ser que tengas un aumento de sueldo si trabajas en relación de dependencia o que aumenten los ingresos. Tratá de no entrar, confrontar en la parte económica, ya sea con socios, empleados, jefes, con el entorno laboral. Tratá de no discutir y no confrontar. Manejate de una manera estratégica e inteligente, ¿sí? De empoderamiento ante la situación, te dicen, Virgo, ¿sí? Bueno, y para las personas de Virgo que se encuentran con algún bloqueo emocional, ¿sí? En la pareja, tienen que conectar, reflexionar, ¿sí? Tomarse un tiempo para pensar lo que realmente quieren y de esa manera van a poder tomar la decisión que necesitan tomar. Ese es el consejo que tengo para darles, Virgo. Vamos con los guías espirituales. Perdónese, te dicen los guías. La amabilidad cuenta y no renuncia a su poder, Virgo. Por supuesto que no, jamás eso. Jamás vas a renunciar a tu poder. Vamos, ángel del amor para Virgo, ángel del amor para Virgo. Contemple su vida amorosa con optimismo, Virgo, ¿sí? El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Se merece el amor, es digno de ser amado, Virgo. Maravillosas energías. Perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho amor en el momento presente, por supuesto. Si estás en una relación donde ocurrieron distintas situaciones, que desestabilizó la pareja, tenés que perdonar, aprender y cerrar. No tenés que estar permanentemente recordando las cosas que pasaron. Si querés tener una estabilidad y le querés apostar a esa relación, ¿sí, Virgo? Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que llegó esta lectura. Si te resuenan los tomás y si no, no hay ningún problema, lo soltás porque no le van a resonar a todas las personas. Terminé el video y eso está perfecto, así como está. Hombre de Leo, hombre de Pisces, hombre de Scorpio, mujer Sagitario, mujer Leo, mujer Géminis. A ver con qué pasó mi gatita. ¿Con qué iniciales vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura, Virgo? F, T, J, N, H, X. F, T, J, N, X y H para vos, Virgo. Espero que te haya resonado esta lectura y que se empiecen a abrir todos los caminos de abundancia, prosperidad y emociones en tu vida. Trabajá la fe y la comunicación. Valorate, querete, respetate, ¿sí? Y empoderate, Virgo, que ahí está la clave. Te quiero, te mando un beso gigante y nos vemos la próxima.